Música 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 Soy de la, 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 soy de la Zahiréa azaza en el méde de voz Zahiréa azaza en el méde de voz Soy real, soy real, vengena pa' ya no Soy real, soy real, soy ya drané quen lo más Soy real, soy real, el debo me quen lo más Soy real, soy real, te mande mañana na' Soy real, te mando bañala na' Soy real, soy ra' y igual Soy real, soy real, soy real Soy real, soy real Soy real, no puedo verle esta ganada